Báñate solamente en zonas habilitadas para ello y con vigilancia. Respeta las recomendaciones de aforo y de distancia social y utiliza la mascarilla en aquellos lugares donde sea necesario. Evita entrar bruscamente en el agua para evitar ese cambio de temperatura que nos puede generar un mareo, sobre todo si acabas de comer, sobre todo una comida copiosa, para evitar que ese cambio brusco de temperatura nos genere síntomas. Si notas algún síntoma extraño, sal inmediatamente del agua. No te tires de cabeza en lugares de fondo desconocido, puede ser muy peligroso. Vigila especialmente a los niños y niñas, sobre todo a los más pequeños. No te arriesgues tirándote al agua para intentar salvar o sacar a alguien que se está ahogando. Mejor lánzale algo para que se pueda agarrar porque si no podéis estar en riesgo los dos. Respeta siempre las banderas de señalización y por supuesto todas las indicaciones que te den los socorristas.